La Fuerza Aérea Mexicana celebró 104 años de ser parte de las Fuerzas Armadas de México. En esta conmemoración, realizada en el Colegio del Aire ubicado en La Mojonera, en Zapopan, se recordó que la importancia de la aviación radicó desde su origen en su efectividad en misiones y apoyo a las tropas en combate desde la época revolucionaria. Se conmemora el hecho de que el 5 de febrero de 1915, por órdenes de Venustiano Carranza, se reconoció el arma de aviación militar dentro del Ejército Constitucionalista. El general Horacio Ornelas García, comandante de la Base Aérea Militar Nº 5, señaló que la Fuerza Aérea muestra su total lealtad al país y a su gobierno constitucional. Sea el digno conducto para que hacer de conocimiento de nuestro Comandante Supremo, que los que integramos esta Fuerza Armada le manifestamos nuestra lealtad, respeto y subordinación y que tenga la certeza que cada acto de nuestra institución será realizada conforme a los lineamientos planteados en su administración, siempre bajo los límites que establece la ley, con apego irrestricto a los derechos humanos, haciendo patente nuestro compromiso hacia la patria, la sociedad y las instituciones. Le reiteramos también nuestra lealtad y vocación de servicio para continuar trabajando hombro con hombro con nuestros hermanos del Ejército y de la Armada para cumplir con entereza todas las misiones que nos asignen. El general Horacio Ornelas comentó que para las mujeres y hombres del aire no hay mayor satisfacción que cumplir con su deber y servir a los mexicanos. Para quienes portamos las alas de la Fuerza Aérea, no hay mayor satisfacción que la del deber cumplido, servir a la sociedad y servir a los mexicanos. Y solo con la suma de voluntades podremos construir la nación que todos anhelamos. En el marco de esta conmemoración, en la entrada del Salón de Usos Múltiples del Colegio del Aire, se montó una exposición con fotografías de distintas aeronaves utilizadas por la Fuerza Aérea en distintas etapas de la historia, como el Escuadrón 201, que participó en la Segunda Guerra Mundial. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Edgar Olivares González. ¡Gracias! ¡Gracias!